¿Qué dificultad renunciar a ti? Absolutamente, pensarlo no más Me da malestar, con riesgo de muerte No puedo vivir si no sé de ti Me siento perdido Qué triste pensar que con otro estás Que tu amor no es mío Cuando tú me llamas, revives de ayer Los instantes bellos, las lunas de miel Nuestro amor nocturno, libre de ataduras Te inmortalizaste, amor, en mi ser Quedaste tatuada en toda mi piel Eres imborrable, eres mi locura Hablarnos tú y yo Es muy eventual, por obvia razón Aún pierdo el control Con solo escuchar Tu preciosa voz Fuiste lo mejor que yo recibí En toda mi vida No hay comparación Nadie como tú Me da compañía Cuando tú me llamas, revives de ayer Los instantes bellos, las lunas de miel Nuestro amor nocturno, libre de ataduras Te inmortalizaste, amor, en mi ser Quedaste tatuada en toda mi piel Eres imborrable, eres mi locura Fuiste lo mejor que yo recibí En toda mi vida En toda mi vida No hay comparación Nadie como tú Me da compañía Cuando tú me llamas, revives de ayer Los instantes bellos, las lunas de miel Nuestro amor nocturno, libre de ataduras Te inmortalizaste, amor, en mi ser Quedaste tatuada en toda mi piel Eres imborrable, eres mi locura Música 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 Música